La actividad organizada por la Delegación Municipal de Parques y Jardines del Ayuntamiento denominada Absolen, consistente en el cambio de una caja de gusanos de seda por una creación artística de un niño o niña que tuvo lugar en el Parque San Arcadio, tuvo una magnífica acogida con un rotundo éxito de asistencia y participación. Absolen es una iniciativa municipal que promueve el respeto y el conocimiento de la naturaleza y basa de motivar a los niños y niñas en la cría de gusanos de seda para que así conozcan su ciclo de la vida y su metamorfosis hasta convertirse en mariposa. Muy satisfecho de la gran acogida que ha tenido esta iniciativa, la iniciativa Absolen, que bueno es una actividad que organizamos desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento de Osuna, en concreto desde la Delegación de Parques y Jardines y como te decía estamos muy satisfechos la verdad de la gran acogida que está teniendo por parte no solo de los niños y niñas sino también de sus papás y de los centros educativos por supuesto. Asunción Bellito destacaba los objetivos de esta actividad centrados en recuperar tradiciones sanas casi perdidas para que se puedan seguir manteniendo en continuar concienciando en el respeto a la naturaleza y el medio ambiente y en fomentar una actividad didáctica. Celebramos el mes de la naturaleza, también hemos estado muy cerquita recientemente de celebrar el día del libro y el día de la madre tierra. Tenemos que señalar que esto, el cuidado de los gusanos de seda es una acción por llamarlo de alguna manera, que bueno que los que ya tenemos una cierta edad pues estamos muy acostumbrados a hacerlo y en nuestras edades tempranas pues lo hacíamos, pero lamentablemente la verdad es que fue perdiéndose con el tiempo y entonces bueno lo que pretendemos precisamente es recuperar esta tradición tan bonita para que también los niños aprendan qué es la metamorfosis, para que se comprometan también al cuidado en el futuro de sus mascotas, en este caso pues de la colonia de insectos de la que le hacemos entrega y por eso ha surgido. Como te explicaba, bueno pues tenemos en torno a este mes de abril una serie de celebraciones de días importantes y lo que pretendemos pues es inculcar en nuestros niños y niñas una serie de valores, de respeto al medio ambiente y por supuesto pues de cuidado y de compromiso pues a los insectos y al resto de animales y en definitiva a la naturaleza. De este modo más de 3.700 gusanos eran repartidos en unas 400 cajas que se entregaron entre los cientos de niños y niñas de Osuna, quienes muy ilusionados llegaban dispuestos a hacer este original trúe que pues a cambio debían entregar un trabajo didáctico como una poesía, redacción o caja decorada. A mí muy bien porque no se pierde la esperanza porque cuando el chico ya se perdió y ahora está volviendo otra vez. A mí me parece muy bien también un método de que los niños y las niñas se escriban, dibujen. Pues muy bien porque así todos los niños pueden tener gusanos y pueden aprender el ciclo de los gusanos de seda. Pues cómo cuidarlos, lo que comen y el ciclo que tienen los gusanos para convertirse en mariposas. Aprovechando precisamente que bueno recientemente celebrábamos el día del libro, esa entrega de la colonia de gusanos lo hemos querido hacer a través de una acción que es la acción del trueque en la que ellos, los más pequeños, pues nos deben entregar una fábula, un cómic o bien su propia cajita elaborado por ellos mismos para que nosotros pues podamos hacer entrega de esa colonia de gusanos que en sus casas cuidarán. Poesías tan originales como las de Laura o Elena no pasaron desapercibidas, aunque fueron muchos los trabajos presentados por los niños y niñas participantes. Como no quería ser gusano, su marido le dio un regalo y al abrirlo se encontró un vestido. Era morado, como las lilas en verano. También le regaló una casa, que era una manzana. Cuando se abrió el capullo, se sentía hermosa, que va de rosa en rosa. Encima de una hoja vivía un gusanito. Si tenía hambre, le da un mordisquito. Tanto, tanto la mordisqueó, que al cabo de un rato, si no, se quedó. Pero no solo fue bien acogida entre los más pequeños, también por los adultos, padres y madres, que recordaban tradiciones perdidas de otra época. Estupendísima. En cuanto nos lo dijo Asunción, no dudamos en apuntarnos. Vamos, dijimos, ¿cuándo? ¿A qué hora para no perdérnosla? Esto nos faltaba. En nuestra generación nos faltaba año tras año. Y oye, esto hay que transmitirlo, porque es ilusionante, vamos. Con esta actividad se conseguía no solo fomentar el conocimiento y el respeto hacia la naturaleza, también que nuestros niños y niñas se olvidaran de las nuevas tecnologías. Así ya conectamos un poquito de lo que viene siendo la tecnología y así ya conectamos con la naturaleza. Nosotros, ellos, precisamente eso, buscamos maneras para sustituir esas pantallitas que los apunta. Vamos, yo decía con su madre, yo digo, es que se van a dar, se están atontando. Y buscamos maneras y esta creo que es una oportunidad, una oportunidad. Asunción Bellido quiso destacar que esta acción forma parte del conjunto de actividades que promueve permanentemente el Ayuntamiento de Osuna con objeto de fomentar el respeto y el cuidado por el medio ambiente. Desde el Ayuntamiento de Osuna realizamos diversas acciones con esta finalidad, con el respeto al medio ambiente y el cuidado de nuestra naturaleza, porque, en definitiva, esta actividad, como otras tantas que realizamos, como digo, desde el Ayuntamiento de Osuna, tienen como finalidad esa, ¿no?, inculcar a nuestros más pequeños el cuidado tan necesario de nuestra naturaleza y, además, como decía anteriormente, ese compromiso que se debe tener desde pequeñito con ellas. La delegada municipal de Parques y Jardines ha querido agradecer tanto a los centros educativos como a las AMPAs su implicación en esta iniciativa. Felicitar a los centros educativos y a sus AMPAs que han realizado y han puesto en marcha actividades o acciones paralelas a la iniciativa ASOLEN, como son algunos concursos de cajitas que han elaborado los niños y las niñas en los coles y en las casas. Por ello, felicitarlos y, por supuesto, agradecerles, agradecerles que hayan acogido esta iniciativa que les brindamos por parte del Ayuntamiento con tantas ganas, tanto así como para iniciar, como digo, pues acciones paralelas que contribuyan y han contribuido a enaltecer aún más esta iniciativa. Con el nombre de APSOLEN se ha querido hacer referencia al libro de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, donde aparece un personaje que es una oruga azul llamado precisamente así, APSOLEN.